La gran misión Vivienda Venezuela Por ejemplo, ha otorgado más de 620.000 viviendas públicas en buenas condiciones, en condiciones de crédito barato a familias con menores ingresos en el país. Bueno, esta es una de las cifras de los logros sociales del proceso bolivariano, las que no son noticia en los grandes medios. El presidente Chávez llegó a la conclusión de que el gran programa social de su gestión tenía que ser la vivienda. Designó a lo largo de los primeros años de gobierno ministros de vivienda muy brillantes y ninguno resolvía el problema. Y llegó a la conclusión de que no era un problema de un ministro, era un problema de Estado. Y nombró, designó un equipo de 10 ministros y al presidente del Banco Nacional de la Vivienda, que tuve el honor de presidir bajo su designación, entre otros, y a la jefa del gobierno de Caracas y al alcalde de Caracas, para que en un equipo cumpliéramos una meta ambiciosa. Ambiciosa, 3 millones de viviendas desde el mediados del 2011 hasta el 2019. Se ha construido un promedio de 200 mil viviendas por año que tienen subsidio inversamente proporcional al ingreso de la familia medido en salarios mínimos. Ya yo mostré una gráfica, se ve que el salario mínimo sube cada año. Si tiene más ingreso el grupo familiar, el subsidio es menor. Con largo plazo para pagar y con una tasa de interés muy baja. De modo que no hay riesgo de desahucio. Y actualmente, además de las 620 mil que ya se han entregado, están en construcción 220 mil viviendas más. Que van a ser entregadas algunas a finales de este año y otras al principio del próximo. Y se sigue incrementando la cifra de construcción. Son viviendas que en promedio tienen entre 65 y 72 metros cuadrados. Algunas son de dos habitaciones, otras son de tres. Una sala sanitaria, sala comedor. Algunas tienen dos baños. Son sólidas. No son ranchos. No son viviendas precarias. Son viviendas sólidas con todos los servicios. Se han construido urbanizaciones completas. Y ciudades de 2, 3, 4 y 5 mil viviendas. Ciudad Caribe, entre el aeropuerto de La Guayra y Caracas. Ciudad Tiuna, en los terrenos del Ministerio de la Defensa. Que antes estaban allí para solas. Esparcimiento de los oficiales del ejército venezolano. Se los donaron. Se ha hecho Ciudad Caribe. Y el país se ha ido sembrando de viviendas, de conjuntos residenciales, equipados. Y a la gente más pobre, a la que perdió su vivienda por las lluvias, por las inundaciones. Que fueron cerca de 30 mil familias. Se les dieron las casas equipadas. La gran misión vivienda con mi casa bien equipada. Con nevera, cocina, lavadora, camas, juego de comedor, etc. Es decir, para resarcir la pérdida de la vivienda. Yo no sé en qué otro país del mundo se hace eso. Y eso tiene un costo. Y pagamos deuda social e inclusión. Y lo asumimos. Y si tenemos unos niveles de desequilibrio macroeconómico, los asumimos. Preferimos el equilibrio de la gente y no el equilibrio de las finanzas, entre comillas. Porque la economía tiene que estar al servicio de la felicidad del pueblo y no al revés. Entonces, esta gran misión vivienda Venezuela es un gran ejemplo de la sensibilidad que tenía el presidente Chávez y que legó en el presidente Maduro. Yo estuve hasta mediados del año pasado al presidente, al frente del Banco Nacional de la Vivienda. Cuando yo me vine como embajador, ya habíamos entregado cerca de 500 mil. Con orgullo, manejo estas cifras con alegría. Esto no lo van a poder detener. Y ese pueblo reconoce esa obra inmensa de Chávez y de Maduro, que durante seis años largos acompañó al presidente Chávez como canciller, que estuvo como presidente de la Asamblea Nacional, que fue constituyente, corredactor de la Constitución, que fue líder fundamental de uno de los sindicatos más importantes del país, el sindicato del Metro de Caracas. No es un Abdenediz, un loco que llegó a la presidencia. Es un luchador social que se formó con Chávez y que recoge su legado y que tiene un equipo de venezolanos. Y venezolanos y un pueblo que lo está apoyando para seguir transformando el país. Bueno, yo quería... O sea, me surgía... Hay una reflexión, ¿no? Cuando hablaba el embajador, ¿no? No solo en torno al tema de la vivienda, que nosotros lo hemos podido ver el último año, cuando fuimos a participar y a disfrutar de la alegría del pueblo venezolano en la última campaña del presidente Chávez, recuerdo que fuimos a Guarataro, que a mucha gente le sonaba eso como algo muy peligroso, ¿no? Y en el día que fuimos entregaban un bloque de viviendas, ¿no? La alegría de la gente, etcétera. Pero, además, hemos tenido la oportunidad de conocer otras parroquias, como la Parroquia 23 de Enero, Antímano, La Vega, Petare... O sea, y en todos los sitios hemos podido apreciar determinadas cosas. Por ejemplo, el pueblo tiene agua, tiene saneamientos que no tenían, tiene médico, que cuando vinieron los médicos cubanos les decían al pueblo que habían venido mecánicos de coches para que no fueran al médico. Y todo el mundo estudia. Y recuerdo una frase que me vino a la mente cuando estaba hablando el embajador de un compañero que trabajaba en la librería del sur, en la coordinadora Simón Bolívar. Decía, nos han dominado más por la ignorancia que por otra cosa. Y ese pueblo está estudiando. Ese pueblo está floreciendo. Es una cosa que muchas veces es difícil incluso de describir, porque, claro, nosotros vamos desde aquí con un rol cultural. Y cuando llegamos allí, incluso hay gente que se lleva decepción, porque los revolucionarios en Europa tenemos la dichosa manía de leer muchos libros y de idealizar los procesos revolucionarios. Lo que la gente no sabe es que cuando se toma el poder político es cuando hay que construir después. ¿Y cómo se construye? Dándole cultura al pueblo, dándole sanidad, dándole educación. Cosas sustanciales, pero a la vez espirituales. Que el pueblo sepa apreciar la libertad de pensamiento. Que no sea un prisionero. Y todo eso me venía un poquito por la cuestión, ¿no? Cuando estábamos de acompañamiento internacional en Antímano. Antímano, la gente a las 3 de la mañana se levanta, suena Diana, con una alegría, una cosa que dices. Esto no lo he visto yo en mi vida. O sea, que quería agregar un detalle, ¿no? De esas 620.000 viviendas, más de 100.000 fueron construidas por brigadas voluntarias de las comunidades y de los consejos comunales. Lo cual abarata el costo de la vivienda, ¿no? Y es un ejercicio de participación y de autosolución de problemas. El pueblo-gobierno. Por otro lado, David mencionaba los ingredientes espirituales, ¿no? Mira, ¿cómo puede ser un país de violentos, un régimen, como aquí se dice, de gobernantes crueles, cuando se ha fomentado un sistema de orquestas y coros infantiles que produce una maravilla como Dudamel y muchos Dudamelitos, porque hay muchos músicos que vienen detrás de Dudamel despertando con esa gran calidad de intérpretes y directores de orquesta, un sistema que apunta a un millón de niños incorporados, casi todo de extracción de clase humilde. Cuando tenemos un cine venezolano refloreciendo, que tenía una audiencia de menos del 3% y pasamos a 15%. Cuando tenemos premios Goya, recientes de películas, donde hay todo un apoyo a la cultura, la industria de producción de libros, es un país asumiendo de verdad el legado bolivariano. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, decía el libertador. Y ahí está eso, bueno, darle educación, darle cultura, darle plenitud, no solo material, sino espiritual al pueblo venezolano. Y eso está contagiado en todos los países del alba. Eso es en Bolivia, eso es en Nicaragua, eso es en Ecuador, eso sigue siendo en Cuba, eso sigue siendo en Venezuela, y más allá, eso es una onda expansiva, y no se ha asaltado el poder, no se ha atropellado a nadie, sino que se está construyendo. De modo que, repito, que ese ejemplo de construcción en democracia con paz es lo que tiene aterrorizado. Si Chávez hubiera logrado el poder por las armas, si Correa, si Evo, si los andinistas, bueno, entonces dirían que son cualquier cosa y los derrocarían. Y tienen una gran fuerza estos gobiernos bolivarianos, y ecuatorianos, y bolivianos, nicaragüenses, etc., porque ha sido un proceso de otra manera, y con grandes niveles de inclusión. Y por eso, cuando se realizó la reunión de CELAC, tuvieron que reconocer que todos los países de CELAC, incluyendo a Cuba, son democráticos, que responden a los intereses de su pueblo, que cada uno tiene su propio modelo, que nos parecemos en algo, priorizamos la inversión social, priorizamos la felicidad del pueblo y la igualdad, y no simple crecimiento económico para satisfacer a unos sectores que controlan la economía.